Mediante sus redes sociales y a través de las diferentes actividades que realiza la Asociación Granada por los Animales, viene promoviendo en el municipio la adopción de perros y gatos sin hogar. Queremos que se promueva la adopción en nuestro municipio, que es lo que nosotros buscamos, recoger animalitos heridos, aporreados, maltratados, para luego ser dados a una adopción. Que dejen como estas costumbres de comprar el animalito porque es de una raza tal, porque lo quiero blanco, porque lo quiero peludo, porque lo quiero chiquito. Pueden darle la oportunidad a un animalito criollo y es lo que nosotros queremos incentivar en todo el municipio, la adopción de estos animalitos. Las personas que están interesadas en adoptar pueden dirigirse a alguno de los miembros de la asociación o contactarlos a través de las redes sociales. Si ustedes quieren adoptar un animalito, perrito o gatico, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Granada por los Animales, estamos en Facebook y estamos en Instagram, ahí nosotros estamos subiendo siempre los casos que tenemos, los animalitos que tenemos disponibles para adopción, ahora tenemos varios perritos y gaticos en adopción, si quieren pueden acceder por medio de las redes sociales o se pueden comunicar al celular 321-627-4603. Granada por los Animales, además de buscar el hogar a los perros y gatos callejeros, también rescata animales maltratados que posteriormente recupera para ponerlos en adopción.